Hola, ¿cómo están amigos? Soy Jonny Vanegas y este es un nuevo video para Cuamarket. Hoy va a ser un video muy distinto a lo que normalmente venimos haciendo. Les cuento que me encuentro en China, estoy en la ciudad de Guangzhou. Voy a estar participando en China International Contest. Que va a ser un concurso en vivo acá en China junto a otras 26 nacionalidades. Les cuento un poquitico. Yo llevo 5 años en el aquascaping y realmente este fue el año en el que me puse la meta de poder participar en concursos internacionales. Y bueno, tuve la fortuna de poder participar en el IAPLC, que es el de ADA. En el SIAC, que es el de acá de China. Y en el AGA, que es el de Estados Unidos. Y bueno, entre esas posibilidades tuve esta, que de más de mil personas, que dentro del top 200, que es de 125 y primero en Colombia, en mi país. Entonces eso hizo que automáticamente me invitaran a China. Realmente es una empresa muy organizada. Me invitaron a China con todos los gastos pagos para venir a la premiación y adicional para tener un concurso en vivo junto a las otras 26 nacionalidades. De América solo está Brasil, Estados Unidos y Colombia. Y bueno, el resto son de Europa y de Asia. He conocido gente espectacular. Me emociona mucho poder tener contacto con personas que todos los días veo en redes sociales y que sigo y que realmente son inspiración para mí. Como Takayuki Fukada, Oliver Knott, Josh Sim, también voy a participar junto a Roger Go, que para mí es una persona que tiene un talento espectacular. Pues los últimos años siempre ha estado en el top 10 del IAPLC. Y bueno, aprender, aprender bastante. Espero poder tener tiempo suficiente de mostrarles todo. Y también espero que lo disfruten, que estén muy bien. Bueno, aquí ya estamos donde va a hacer el concurso. Ahí les voy contando de a poquito. Bueno, comenzó esto. Acabamos de entrar aquí al Hall de Aquariums. A donde nosotros vamos a hacer la competencia. Acá está Octopus. Bueno, esto está lleno aquí de marcas de acuario, de iluminación. Pueden ver hasta el fondo que eso no tiene fin. Y bueno, espero mostrarles lo que más pueda. Podemos mirar ese driftwood que hay allá, esa madera. Esos bonsai. Unos displays espectaculares. Mi estabilizador. Mi mano, así que muy mala la grabación. Pero bueno, espero mostrarles con más calma. Acá les muestro... Acá les muestro... Los trabajos en madera que ha estado mostrando Bolívar... No, todos estos días son fabricados en Indonesia. Es simplemente tomar uno de esos y ponerlos en el acuario. El detalle... Es todo impresionante. Y... 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 Este es el stand de Liubo, que este es el donde Oliver Knott hace los hardscape Esas cosas espectaculares Hay algunos que están todavía muy opacos Bueno, esto es muy grande, creo que va a tener tiempo suficiente de mostrarles luego Aquí hay unos hardscape espectaculares Bueno, aquí va a ser la competencia Acá están todos los acuarios No sé estos de acá adelante para aquí, yo creo que es para el trabajo enano el día de mañana Y bueno, les voy a mostrar acá todos los acuarios en el cual vamos a concursar el día de hoy Aquí tenemos el de Brasil, Dinamarca, Colombia, Polonia Bueno, hay algunas que no puedo ver, tengo miedo El puesto de Rafa ¿Dónde estás tú? Allí de primero Jeff, Estados Unidos Este es todo el hall completo de donde van a ser todas las competencias Y aquí está el resto de los países China China Netherlands Japón Austria Bueno, ya voy a comenzar, arrancó el tiempo, tenemos 6 horas Este es todo mi material para el hardscape La madera La madera Sustrato Arena decorativa Y bueno, ya todos comenzaron menos yo Ya voy a arrancar Bueno, me acabaron de traer las plantas, les muestro Espectaculares las plantas Ahí tengo un poco de musgos Y bueno, les muestro como Para mi hardscape Falta mucho Están todos los compañeros trabajando Excelentes diseños Y bueno Pero me adelanté Bueno, les muestro un poco como va la competencia Yo no he terminado mi acuario Pero aquí hay gente demasiado tesa Estoy aquí feliz aprendiendo de los otros Y bueno, aquí intentando hacer lo mejor Pero realmente, este es mi acuario Ahí voy de a poco Pero aquí viendo el talento impresionante que hay Acá Bueno amigos, les saco una actualización Estoy súper cansado, mucho calor Les muestro que es el hardscape del acuario Realmente este es muy sencillo Realmente aquí hay gente con un talento exagerado Y bueno, les muestro las plantas que Espectaculares Realmente la calidad Plantas que realmente en Colombia aún no tenemos Miren estas anubias Variegadas, la cosa más espectacular Las plantas muy, muy hermosas Bueno, acabo de terminar Me faltan algunos detalles en las rocas Ya estamos llenando Pero bueno, esto fue lo que pude hacer Y bueno, esperen Vamos a ver cómo nos va Igual insisto que aquí la gente que está compitiendo Es exageradamente talentosa Unos acuarios impresionantes Y bueno, ahorita les muestro con más detalle Ya todos están llenando Ya la mayoría están terminando Bueno, ya terminó Se acabó el tiempo Y este fue el acuario que hice Los compañeros tienen el agua ya más clara Entonces se va a tocar hacerle un recambio de agua nants al marino Niсть puede? Cuadrat No me tú No me estáis Gracias por ver el video